Isabel Preissler ha vivido dos momentos importantes de su vida en cuestión de siete días. De emociones contrapuestas, y es que días después de asistir al último adiós de Caritín a Goyanes, donde se pudo ver su enorme tristeza, ha acudido al concierto de su hijo Julio José Jr. en Marbella. En concreto, en el Starlight, donde una vez más se ha derrochado talento y puro disfrute. Una cita donde la reina de corazones se convirtió, sin querer, en una de sus principales protagonistas, no solo por su presencia, sino también por su look. La socialite ha hecho gala de nuevo de su elegancia. Tiene un estilo muy particular y siempre consigue deslumbrar. Esta vez no iba a ser menos. Siguiendo, la tendencia clásica, chic y atemporal, Isabel Preissler ha recurrido a un mono ecológico de flores, con la manga abullonada y con más de un volante, por lo que añade un toque nuevo a su outfit. Pero, ¿de dónde es la prenda y cuánto cuesta? Isabel Preissler ha añadido a su armario un mono de corte recto, de mangas de balón, de algodón y procedente de la agricultura ecológica. Respeta el medio ambiente y es socialmente responsable, dicen en Claudie Pierlot, la firma de esta pieza tan especial. Si bien ahora no está disponible, ha tenido un precio de venta de 265 euros. Para ajustar su cintura y dejar claro la estupenda figura que posee a sus 73 años, Isabel lleva un cinturón que le sienta de maravilla. En sus pies luce unas cuñas de piel de becerro de la marca Valentino Garabani, de 9.5 centímetros de tacón y que, además, son made in Spain. Otro puntazo para Preissler, una de las mujeres. Aunque los expertos lo encajan en primavera u otoño, Isabel Preissler se ha adelantado y lo ha elegido en verano, donde todavía hay altas temperaturas. Eso sí, lo ha rebajado con unas cuñas y con complementos XL de color dorado, puntazos que sientan de maravilla a Isabel Preissler. En cuanto al maquillaje, podemos decir que Isabel está impecable. Es antiedad y no abusa ni de las sombras de ojos, ni de los coloretes, otro acierto para mujeres mayores de 50 años. Suele utilizar bases líquidas, sombras marrones, rellena sus cejas y opta en todo momento por la naturalidad, lo cual aplauden los grandes entendidos en estilo. Isabel, que ha disfrutado de unos días de azueto en Estados Unidos, viajó a comienzos de esta semana de forma precipitada. La razón no fue otra que la muerte de Caritina Goyanes, quien falleció con solo 46 años de un infarto. La adoraba, ya que la conocía desde que era una niña, al igual que a su madre, con la que tenía una excelente relación. Días más tarde tocaba apoyar a su hijo en el escenario Sessions de Starlight Occident, donde Julio José Jr. cantó algunos clásicos como To All the Girls Ive, a la que quiso aportar su sello. Orgullosa de él, no quiso perderse esta cita tan especial. Allí acaparó todas las miradas tras derrochar estilo y tras dejar claro que gracias a su actitud es una mujer influyente. Sin ser consciente de ello, Isabel Preissler ha sido una de las primeras influencers de España. Más allá de actuales como María Pombo, la filipina ha hecho historia a través de su ropa. Por ejemplo, con su vestido de novia, de escote cerrado y manga larga. Demostró que menos es más. En otros momentos, con solo una camisa lisa y un pantalón alto de cintura logró lo imposible. Todo un ejemplo para la moda, dando igual el tiempo que pase.